La Comisión Estatal de Derechos Humanos, la semana pasada, ¿verdad?, dio vista al Gobierno del Estado sobre esto que preguntas. La semana pasada, ¿eh?, no creas que es una recomendación que está emitida después de un procedimiento de los que desahogan las Comisiones de Derechos Humanos, ¿no? No. Entonces, así lo asumimos, ¿eh? Ayer mismo el consejero jurídico estuvo a entrevistarse con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conocer cuál era el planteamiento de la Comisión Estatal, porque nos dieron vista la semana pasada, ¿sí?, y ahora no se puede hablar de una recomendación inmediata, ¿de acuerdo? sin antes haber requerido al Gobierno información al respecto, ¿verdad? Pero, en fin, nosotros anuentes, ¿eh?, anuentes. Ya tenemos presentadas denuncias, no porque nos lo recomiende una autoridad, las tenemos ya presentadas. Hay siete denuncias presentadas, ¿verdad?, siete. Faltaba una, la que se refiere al acervo del barroco. Entonces, ya se presentó la que faltaba. Y se están ya, se van, se están ya, este, integrando, se están ya integrando.